Miren, chiquitos, ¿qué hacen? Miren quién llegó, el esqueleto andante. ¿Puedo jugar con ustedes? No, porque si te tocamos te vas a desbaratar de lo flaca que estás. Nada. ¿Pero por qué me dicen esas cosas feas si ustedes no saben que estoy enfermita? ¿Tú enferma? ¿Por no comer? ¿Qué no te deben de comer en tu casa? Sí, ándate porque nadie quiere jugar contigo, flacuchenta. Ándate. Bueno, niños, ¿vamos a seguir con la clase en el tema de ayer? Bueno, ya, ¿no le pudo pasar? ¿Qué pasó? Miren, ¿por qué llegaste tarde a clase? ¿Por qué es cierto que lo hiciste tan bien? Ah, ya, mija, entiendo. Bueno, pero pasen, mija, en la siento que ya vamos a empezar con la clase. Bien, por eso que a Flaca el viento ya la empujó. Ya, suficiente, niños. Respeten a su compañera. Pero miren la profesora de lo flaca que está parece calavera. Sí, pero entiendes tarea extra. Y lo mismo para el siguiente que se atreva a volar siendo su compañera. ¿Entendido? Sí. Todo por tu culpa, flacucho. ¿Puedo ir a un cuaderno de robador que vamos a empezar con la clase? Es un mesquete. ¿No sé cuando se cayó? Oye, ten cuidado que no ves por dónde vas. Lo siento, no te quise hacer caer, compañerita. Tú siempre nos haces que nos pongamos de mal humor. Ándate de esta escuela y no vengas nunca más. Sí, y así nos haces un favor y no te vemos nunca. Claro, claro. Mejor vamos a la clase. Vamos. Hola, mi amorcito. ¿Cómo te fue en la escuela, mi hija? Malomita, todos se burlan de mí por ser muy flaca. Ay, mi vida, no te preocupes, mi cielito. Ellos no saben por lo que estás pasando, mi muñequita. Yo solo quiero ser feliz y jugar como los niños amados. Mi amorcito, tú sabes que eso nunca será posible. Mejor toma tu medicamento, mi corazón, para que así te cures pronto y podernos ir a jugar las ositas en el parque. ¿Sí, mi amor? Sí. Toma, mi reino. Ojalá algún día dejaré de tomar estas pastillas. Ya, mi amor, tómate, tómate. Yo sé que algún día has de dejar de tomar, mi amor. Siéntate en mi corazoncito, ¿sí? Ya, mi vida. Venga, mi reino. Dame un abrazo fuerte, 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 fuertísimo, tómate. Te amo, mi hija. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo, yo creo, yo creo que nos cae mal. Sí, espero que ya nunca jamás vuelva a esta escuela. Minas, esperen un momentito, sigan copiándolo de la pizarra, ¿sí? De rato eso. Sí. Con lo flaca que está, creo que ella solo se enfermó. Ah, qué pedido, nunca la quería ¿Qué me deseas de mi Maricela? Dígame, ¿por qué no vino a Emelia a clase? ¿Todo está bien? No, es que... Mi pequeña estaba en los títas, pero... ¿Pero está bien? ¿Se encuentra bien? No, para nada ¿Qué pasó? Mi niña... Tenía la Eusebio Sí, 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 estuve enterada de todos los tratamientos que estaba siguiendo Pero dígame, ¿está bien? ¿Se encuentra bien? ¿Podemos ir a verla? Mi niña acaba de fallecer Ay, Dios mío ¿Sabe cuánto me lamento, Señor? Lo único que tenía... No tengo a nadie más en mi vida Tú sabes cuánto lo siento, doña María Yo no puedo más con esto No puedo más No ¿Te lo hice? Niños Pónganme atención La noticia que les voy a dar es muy fuerte Su compañerita, Emelie ¿Ya vamos a ir a la escuela? Sí, Yumi Acaba de fallecer, niños Si gustó la compañera, su funeral Irémos después de clase Por ahora su puente no va a retirar a las casas, perdón Pero yo no lo hago, es mi broma Ay, me ayada, sí es algo así Chau Y mentira Y 어차피 Se acuerda でき Mdoní Y Nhung Mi aquí, que la trataron tan mal a mi hija. Lo siento señora, pero ellos están aquí por su propia voluntad. Decidieron venirle a dar su último adiós a su compañerita. Me parece algo hipócrita. Ellos la despreciaron. Cada día que la despreciaban, ella se empeoraba con las palabras y las humillaciones que le hacían. Perdónenos señora, si hubiésemos sabido que estaba enferma, no lo hubiésemos tratado así. Sí señora, si lo hubiéramos sabido, no lo hubiéramos tratado tan mal. Sus disculpas, ¿de qué me van a servir a mí? Mi hija está muerta. Ustedes la trataron tan mal, la humillaron. Mi pequeña bebé ya no está conmigo. Lo comprendo señora, pero acepta las disculpas de los niños. Hágalo por Emily, para que pueda descansar en paz. Ella era mi pequeña, ella trataba de sobrevivir su enfermedad. La lauce y me la estaba consumiendo cada día. Pero eso no les importó a sus niños. La trataban nada más amiga. Te comprendo señora. Pero acepta las disculpas de los niños. Y espero niños que hayan aprendido la lección. ¿Entendieron? Sí profesora. Discúlpenos, señora. Por mi hija todo lo haré. Lo perdonaré. Pásico. Gracias. Nunca juzgues a nadie por su aspecto físico. Mucho menos a un niño. Que lo único malo que hizo es venir a este mundo malvado. No seas partícipe de ese juego. Por favor, corta la cadena de la maldad.